¡En este capítulo! Al fin, al fin, al fin. ¡No, no, no, no! ¡No me la robes! ¡No me la robes! ¡Achis, achis, achis! ¡Qué raro que no me la robó! ¡No me va a dejar! ¡Quedan 10 segundos, chicos! ¡Hay que correr! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, que nos quedan 7 segundos! ¡Ya perdimos, yo creo! ¡Ah, perfecto! ¡Sí me da chance de ganar! ¡4, 3, 2, 1! ¡No, no, no, no! ¡Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo! ¡Hola, hola, 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 chicos! Bienvenidos a esta nueva edición de How Gameplays. En esta ocasión vamos a jugar en el competitivo con los seguidores. Vamos a ponerle en el que es muy, 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 muy difícil. A ver qué tal nos va. ¡Uy, ya siento los nervios! Chicos, que gane el mejor. Dice, llega a la meta tras recoger todos estos objetos. Monedas, hay cuatro. ¡Uy, de precisión! ¡De precisión, chicos! A ver cómo nos va. Ahí está, ya empezó, ya empezó. Yo soy Mario. A ver, ya ahorita que me deshice de ellos, hay mucho lag. No, no puedo subirme. ¡No, ching! No, esto va a estar imposible. Yo creo que nadie va a ganar. Solo son 40 segundos. A ver si puedo llegar hasta acá. Perfecto. Nice. Si pude. No puedo bajar. Ahí está. Ay, no me vayas a desvivir. A ver, esto va a ser difícil. Dice Rex, el pilar del dragón. Hola, soy nuevo en el canal. Bienvenido, Alex. Digo Rex, perdona. Sí llego, sí llego, sí llego. Sí llego, sí llego. Ay, no. Sí me da tiempo, ¿eh? Sí me da tiempo. Vamos a ver si podemos lograrlo. Miren, ahorita tan pronto aparezca. Correr, 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 correr. Ay, no saltó. No saltó. No, me hizo saltar Luigi. Ah, Luigi malo. Me hizo saltar. Quedan 3 segundos. Nadie va a ganar. Nadie va a ganar. Yo creo que no, no va a ganar. Bueno, ya ni modo, chicos. Ya animo. Y nadie ganó, chicos. Son perdedores. ¡Perdedores! ¡Queremos sangre! Me tocó otra vez Mario. Miren, voy a ganar. No, 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 no. ¡Uy, uy! ¡Uy, qué cerca! ¡Uy, qué cerca! ¡Uy, qué cerca! ¡No! ¡Ay, qué! ¿Aquí tengo que entrar? ¡Bien! Creo que esto sí va a ser una gran victoria, muchachitos. Vamos, vamos. Ah, no. Esa es la puerta, esa es la puerta. Pues si no hay nada del otro lado, ¿verdad? ¡Qué bobo! ¡Ay, ay, ay! ¡No, chin! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, chin! ¡Ya me desvivo! ¡Ay, un trueno! A ver, a ver, a ver. ¡Ay, ya me alcanzaron, chicos! ¡Ya me alcanzaron! ¡No! ¡No! ¡Ay, me desvivieron! ¡No! Miren, es cosa de controlar este pequeño salto. Aquí igual. ¡Ay, ay, ay! Como lo hicimos hace rato. Miren, ahí viene el azulito. ¡No, el azulito viene con todo! Sabía que iba a perder. Sí, no, no, no. La ansiedad no ayuda, chicos. Yo lo he aprendido a la mala. Vamos, vamos. ¡Ay, miren! ¡Luigi está allá! No sé qué está haciendo Luigi, pero ya lo logró. Ya lo logró. Dame. Ay, bueno, ya puedo entrar. Hubiera esperado el honguito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hubiera esperado el honguito. Yo me regreso. Yo voy por el honguito. Ahí no me lo va a dejar Luigi. ¡No! ¡No! Por haber regresado. ¡No! Ahora para acá. Dame. Dame honguito, dame honguito. ¡Ay, no! ¡No te pases! ¿Cómo le atinó? Vamos, vamos, vamos. Una vez más. Lo malo es que tenemos demasiado tiempo, ¿saben? Bien. ¡Oh! ¡No! ¡Ya llegó Agustín! Bueno, ya ni modo. Ya ni modo, muchachitos. ¡No! ¡No gira! ¡Ay, ahí estaban los caparazones! Todos nos equivocamos, chicos. Ahí estaban los caparazones. ¡No! Una vez más. El primero que llegue, yo creo, gana, ¿eh? Ah, yo soy Todette. Pensé que yo era el azulito. ¡No! ¡Ay! Yo pensé que sí le iba a atinar. ¡Ahí va Luigi! Se equivocó el Luigi. Híjole, estos chicos van con toda la velocidad del mundo. ¡No! 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 ¡Me los robaron todos! ¡Sí los agarraron ellos! ¡Vamos! Ahora sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Creo que dejé a los demás sin... ¡Oh, oh, oh! ¡No te pases! ¡No saltó por el lag! ¡No saltó por el lag! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No sé si voy hasta adelante o Mario ya va más adelante! Creo que Mario va hasta mega adelante. Sí, miren, Mario ya se está peleando. Ok. ¿Aquí sale algo de estos tubos? Tienen que pegarle, tienen que pegarle. No sale nada de los tubos, ¿eh? Ahí está. ¡Ya le tuve que pegar yo! Mario no se atrevía. No sale nada de los tubos, ¿es en serio? ¡Ay, sale lava! ¡Sale lava! ¡Eso no es bueno! ¡Que le pegue él! ¡Bien, bien, bien! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Hay que esperar a que le pegue. Y tan pronto le pegue. ¡No, no, 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 no! ¡Table, le podemos robar la condición! ¡No, no, 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 no! ¡Nos la va a ganar, nos la va a ganar! ¡Ay, hay una pelea más! ¡Bien! ¡No! ¡Bien, bien jugado, Luis! ¡Bien jugado, Luis! A ver, aquí estamos todos juntos. Tres, dos, uno. No sé si es por arriba o por abajo. Yo creo que es por arriba. Es un speedrun, ¿no? Yo me fui por arriba. Creo que es lo más sensato. Ya entré, ya entré, ya entré. Perfecto. ¡Ay, rápido, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Sí llegas, sí llegas, sí llegas! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, Luigi! Nunca habías corrido tan rápido en tus rodillas. ¡Oh, pero sí voy rápido, eh! ¡Sí voy rápido ahí! Perfecto. Creo que sí voy a alcanzar a llegar. ¡Ay, llega, 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 llega! ¡Ay, sí, sí, sí! Les llevo ventaja, les llevo ventaja. A ver, ¡corre, corre, 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 por favor! Que no me vaya a desvivir a algo. Que no me vaya a desvivir a algo perfecto. No hubo ningún problema. Hay que seguir avanzando. ¡Ay, tenía que agarrar las monedas! ¿Nadie tiene la condición o sí, chicos? ¡No, pues la regué! Todos están allí haciendo lo mismo. ¡Nos faltaron las monedas, chicos! ¡Eran 34! ¡Aquí sí tenemos tiempo! A ver. A ver, a ver. Miren aquí. Así. ¡No, ching! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien! ¡Al fin! ¡Al fin, al fin, al fin! ¡No, no, no, no! ¡No me la robes! ¡No me la robes! ¡Achis, achis, achis, achis! ¡Qué raro que no me la robó! ¡No me va a dejar! ¡Quedan 10 segundos, chicos! ¡Hay que correr! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Que nos quedan 7 segundos! ¡Ya perdimos, yo creo! ¡Ah, perfecto! ¡Sí me da chance de ganar! ¡4, 3, 2, 1! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Todavía hay tiempo! ¡Todavía hay tiempo! ¡No, pues ya perdimos! ¡Yo estaba nada de ganar! ¡No, yo estaba nada de ganar! ¡Ni modo, ni modo! ¡Son perdedores! ¡Vamos, chicos! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡3, 2, 1, 0! ¡Dice que es con el giro! ¡Entonces, con el giro! ¡Ya nos la robó! ¡No, ching! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Pasa Luigi, ya te salvo! ¡Ay, no! ¡No debí salvarlo! Aquí se va a decidir. ¡Bien, bien! ¡Buen intento, Mario! ¡Es con el... ¡Es con todo al máximo! ¡Ching! ¡Es con mucho más vuelo! Siento que en esta tampoco vamos a poder ganar. Voy a dejar que vaya primero el honguito. Muy bien. Buena estrategia. Llevando todo el impulso. Después sigo yo. Miren, miren, miren. Es así. No, tenían que dejarme la... Aunque podemos irnos en las balitas, ¿eh? Otra estrategia es irnos por las balitas. Pero es todo corriendo y con giro. ¡No! ¡Ay, se acabó tan rápido el parpadeo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No saltó Luigi! ¡Bueno, ya ni modo. ¡Le tocó! Creo que Luigi ya la entendió. ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó? Ni siquiera vi cuando salió la bala. ¡Ja, ja! ¡Qué tonto! Miren, Luigi ya entendió lo que yo quiero hacer. ¡Ajá! Él ya entendió. Él ya entendió. Miren, así. Así, así. Ahora sí. ¡Uy, no! Ya ganamos, chicos. Ya ganamos. Ya ganamos. Perfecto. Nice. ¡Ay! Aquí, aunque aquí, yo creo que ya valió. ¡Ay! Ahí está la victoria. Ahí está la victoria. Muy bien. Ok. ¡Ay! Nice. No podía irme sin ganar una. Muchachitos, sí ganamos. Genial. Bien, muy bien, muy bien. Victoria. ¡Ja, ja, 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 ja! Nice. Bueno, chicos, pues con esto terminamos el competitivo con seguidores. Espero que se hayan divertido. Nos vemos en la siguiente, chicos. ¡Bye, bye, 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 bye! ¡Bye, bye, bye, bye!